Me siento súper orgulloso y afortunado de poder trabajar con una directora de fotografía que entiende el mundo de narrativa. El punto de vista de la mujer creo que es súper importante, creo que definitivamente el futuro es femenino. Es muy interesante poder ver el mundo por medio de los ojos de una mujer también. Y la verdad es que desde el principio nos entendimos muy bien. Me dio chance de participar mucho como a nivel creativo. Él siempre me decía, aquí somos copilotes. Entonces tanto él se metía en cosas de foto como yo en cosas de dirección y creo que se complementó súper bien. Lo que quisimos hacer es lograr como un look muy natural. Entonces el 90% de lo que filmamos fue con luz natural. Es que un poco estás a merced del clima. Pero bueno, la verdad es que fueron locaciones muy privilegiadas. O sea, filmamos en lugares como realmente muy especiales. Todo este tema de ser latino nos ha permitido también como, desde lo visual, como crear espacios muy únicos y espacios que nos representen. Parece que este nuevo giro que le han dado a la marca es súper interesante. Es diferente y es mucho más representativo de la realidad latinoamericana. Es una marca con la que yo he crecido. Es ese juguete con el que todas podemos jugar para descubrir nuevas facetas de cada una. Gracias. Gracias. Gracias.